Mentira Mentira Tu vida siempre fue una mentira Una piadosa, pero no es mentira Esas palabras bellas que se dicen Nos dejan en el fondo cicatrices De pronto Mi vida se llenó De tu existencia Mi suerte se cambió Con tu presencia Y descubrí Que el mundo Era bello Volví Por los caminos Del ensueño Y fui creyendo en ti Sin sospechar Que solo estaba Frente a un profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido Una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo Que no creía Tu destino No fui sino una mano En tu camino Me marcho Mordiéndome de rabia Y de tristeza Me guardo mis afanes De grandeza Jugada Y solo he conseguido Un puesto en el reparto De tu olvido Y fui creyendo en ti Sin sospechar Que solo estaba Frente a un profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido Una mentira Una vulgar y estúpida mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar Y solo he conseguido Ser un juguete Ser un juguete más De tus mentiras De tus mentiras Mentiras De tus mentiras De tus mentiras De tus mentiras De tus mentiras Bésame en la boca Con tu lágrima de risa Bésame la luna Y copa el sol Con el pulgar Bésame despacio Entre mi cuerpo Y tu silueta Y en el mar más profundo Bésale con tu miedo Bésame el susturro Que me hiciste En el oído Besa el recorrido De mis manos Atualidad Con agua Bésame Bésame la frente Que me bautiz Y me bendices De esta manera De besar Besa mis santos Y mis flores Con tus gocitas De colores Besa la lluvia Que respira Que respira La ventana Bésame Y tira Y mi silueta Y me digas Que voy a pisar Bésame Y deja Con un grito Que lo logre Besa el torrente De ilusiones Bésame Todas las pasiones Bésame Y río Y río Hasta su beso De otra manera Bésame 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 Y deja con un grito que me logre Besa el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Besa mi río Da tu desembocadura Besa mi fin y mi fin Y me dirás que por depresa Besa mis días y mis noches Y mi cielo pensó Y mi cielo pensó Y mi cielo pensó Y mi cielo pensó